Somos Burnin Percebes, somos Juan y Nando, y bueno, estamos presentando Searching for Mary Sheik, que es nuestra primera película. Es un proyecto que salió un poco de las ganas de rodar una película en un momento en que tampoco teníamos muchos recursos, pero sí muchas ganas de grabar y nos propusimos, bueno, descubrimos como una metodología de trabajo que nos permitía trabajar con pocos recursos, una cámara, un equipo muy reducido, que a veces éramos él y yo solos. La película es el viaje de un personaje a través de una serie de situaciones extrañas e incómodas, que es como el humor que nosotros buscamos, es un tipo de humor incómodo, en general situaciones tensas, y parte de la gracia del proyecto es que nace de una idea general que se iba desarrollando durante los rodajes, la escena nos llevaba a la otra dentro de un nexo común, pero nunca estaba cerrado a un guión fijo, sino que iba evolucionando y no nos importaba tomar decisiones a mitad de un rodaje para que la trama fuera por un lado o por el otro. La película costó solo 200 euros, o sea, no teníamos, fue todos bastante de pedir favores a amigos y conocidos, gente que sabíamos en la que podíamos confiar, incluso todo el reparto, realmente son gente, son más bien amigos, que no, bueno, hay algún actor profesional, pero que tampoco es el grosso del equipo, y ya te digo, solo una escena en concreto que nos costó como 150 euros y el resto pues invitamos a cervezas y a comida y tal. España siempre ha tenido una tradición así bastante de humor absurdo, ya cuerda y amanece que no es poco y todo esto es buen ejemplo, y entonces pues un poco retomarlo y transformarlo a lo que hoy en día se puede considerar el humor absurdo, todo esto también que ahora se conoce como post humor y todo esto, pero llevándolo a nuestro terreno. A nosotros lo que nos gusta realmente es hacer un humor basado en la incomodidad, que quizás no es tanto absurdo, sino como otra especie de que no sé, como una evolución. Sí. Siempre nos ha gustado pensar que, como somos muy fans del humor, siempre lo hemos sido y nos gusta todo tipo de comedia, tenemos como esa ilusión o ambición de intentar buscar nuestro nicho de humor o generar como un humor más actualizado y diferente, no digo que lo consigamos, pero bueno, lo que intentamos es lo que dice él, como generar un humor incómodo, que son como las situaciones cotidianas que a nosotros nos suelen hacer gracia, es fijarse en esos detalles raros que pasan a veces por alto y exprimirlos al máximo. Cuidado. Bueno, yo de verdad enseño, cada vez que tomas café te pones muy impertinente y lo sabes. O sea, ahora es el café el problema. Estoy flipando, ahora es el café. No, que siempre te pones histérico y no lo entiendo. O sea, tú no me quieres ver tanta, o sea, no quieres que estemos haciendo esto tanto porque por culpa del café. Yo, yo.